Buenas tardes, aquí estamos, me he parado un poco, estoy reventado, macho, esto, reventado vivo, con la máquina, con la Rafaela, me tiene ya reventado, ya tengo ya la edad, ya no es, te voy a contar una cosa que me pasó de chico, tantas cosas me han pasado, porque yo era de chico era muy malo, yo los parvulitos los suspendía en la escuela, pues llego, había un maestro de matemáticas, claro yo llego, ya era más grande desde este, y estaba allí la pizarra, la pizarrilla, haciendo las ecuaciones esas, claro yo era el más tonto de la escuela, pues a mí no me preguntaba, llego levanto la mano, don Emilio, después hace una pregunta y dice, joder, claro el maestro, el maestro se sorprendió, dijo, este es más tonto de la escuela, dime, y ya le digo, digo, usted que está listo, ¿dónde tiene el cabrón los dientes? Dice, ¿cómo que dónde tiene el cabrón los dientes? Pues en la boca, ¿dónde va a tener? Digo, yo lo sé yo, la boca, no la va a tener el culo, bueno el maestro se quedó más blanco que la pared, digo, es que me río, digo sí, claro, digo, en el culo no, digo, arriba o abajo, por los dos sitios, pues yo lo he visto en la sierra, digo, ¿ves qué listo que eres? Pues las tienen abajo, mira, ¡fuera a la calle! Bueno, que pilla que me echa a la calle y todos los chiquillos muertos, risas, el maestro pues había avergonzado, a la calle, bueno, que mi papa tenía aquí una collarilla de cabrilla, era más mala que nada, una no arreglaba, una mordía y la otra no arreglaba, llego por la mañana, me levanto temprano y cojo la cabrón, derrete la escuela, la cabra, todo el cabrón ancho, me, 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 no arreglaba, cuando llegó la cabra a la escuela tenía las pezuñas soya, llego y llegué tarde, de las nueve y a las nueve y a las nueve y diez, subo con la cabra por la escalera de arriba, llamo a la puerta, ¿se puede? Sí, entro con la cabra, mira, el maestro ya no sabía lo que hacer, si se le consola con la cara a la tierra, hasta que, digo, mira, aquí tiene la cabra, le abro la boca a la cabra y la cabra, me, y ese cagula esa, un cagarruta, a la calle, caro, llego a la calle y mi papa bajó la huerta buscando a la cabra, y el papa queda a la escuela con la cabra, por total que ya llego, una nota de mi casa, a la escuela, pero ya no me echaron, dice el maestro, dice, bueno, ahora todo el verano, y todo el verano allí, allí, hasta, bueno, el verano hasta que hicimos vacaciones, limpiando los jardines allí, pero vaya la cabra, cada vez que mienten las cabras me acuerdo, ese hombre, cuando, cuando lo vea, dirá, vaya, vaya tela, vaya, vaya un pájaro, vaya un pájaro, yo era más malo, ni para abuelitos lo probaba, bueno, pues ya está, pues vamos a ver si no oleamos las cosas, antes que sea de noche, ahora con la fresquita, venga.